Música ¡Viva la gente! Hoy necesitamos que el pueblo sea escuchado, pero es a través de la organización como vamos a poder hacer frente a tanta embestida de la clase política. Basta ya de seguir marchando el acuerdo social, el pacto social que en 1917 hombres y mujeres que soñaban un país libre, fuerte, con paz y con justicia hicieron en esta constitución política mexicana. Esta constitución ya no es más un pacto social para el pueblo de México. Es solamente la legitimación de tanto arrebato a los recursos naturales, de tanta violentación a los derechos humanos de la gente y de la población de México. En el marco del centenario de la constitución de 1917 y ante el llamado nacional a movilizarnos y organizarnos para hacer una nueva constituyente, hoy tomamos las calles, decimos no al gasolinazo, fuera Peña y abajo las reformas estructurales que cambiaron de tajo el espíritu de la constitución de 1917. Cien años y esa constitución que en ese entonces plasmaba el sentir, las necesidades y la urgencia de un pueblo que estaba necesitado, valga la redundancia de una paz y un acuerdo político, hoy ya no es más. Está rebasado, es una constitución que simple y sencillamente obedece a los designios de una clase política que ha ido parchando esta constitución y hoy es una constitución mexicana solamente de la gente. Que esta protesta es en lucha y estamos dispuestos a seguir la lucha en protesta de la nacionalidad. ¡Fuega! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!